El municipio es el ente que administra todos los espacios públicos de nuestra ciudad. Espacios que fueron construidos algunos hace muchos años y que no suman la variable de la discapacidad en sus construcciones. Se han ido poco a poco sumando esta variable en las calles, edificios públicos, pero aún falta. El concejal José Guilante nos comentó que como municipio se ha hecho un esfuerzo importante para incorporar en las labores que realizan a los discapacitados, pero que hay que ir un poco más allá. Bueno, al municipio le corresponde entregar una respuesta urgente a este tipo de temas, aun cuando se han hecho grandes esfuerzos por incorporar dentro de la planificación de las labores que desarrolla el municipio. Hay una oficina de apoyo a la discapacidad que ha hecho un excelente trabajo, pero yo creo que hay que ir más allá y que efectivamente hay que incorporar en todos los instrumentos de planificación, en los instrumentos de financiamiento, de presupuesto. Cada vez que tengamos que ver algún tema que tiene que ver con lo urbano, debemos incorporar la variable de la discapacidad. Agregó que si los municipios quieren hacer espacios de participación local, también deben ser espacios de integración. Es por eso que se debe hacer un gran esfuerzo por verificar qué se está haciendo al respecto y en qué se puede avanzar. Yo creo que nuestro compromiso debe ir más allá y debemos velar para que efectivamente podamos contar con los presupuestos, los instrumentos que permitan que podamos adecuar los espacios urbanos para que sean más amables con las personas que tienen discapacidad. De a poco, cada uno de nosotros, el gobierno, los municipios, la comunidad en general, debemos ir aportando con un granito de arena para incluir en nuestro diario vivir algunas acciones que aportan a la integración y también darnos cuenta que somos una sociedad que vive muy acelerada, pero podemos darnos un minuto para mirar a nuestro alrededor y colocarnos en el lugar de quienes tienen una discapacidad y les cuesta un poco más integrarse a nuestra actual sociedad.